¿Cómo funcionan los animales? Ese es el autor. Editorial, La Galera. Es un libro muy divertido acerca de cómo funcionan los animales con datos muy, muy, muy curiosos e ilustraciones muy, muy divertidas que nos hablan acerca de la anatomía de los animales pero desde un ángulo bastante peculiar. La verdad es que está muy bello este libro y es acerca de estos peques que quieren aprender más acerca del cuerpo de los animales cómo funcionan sus organismos cuáles son esas cosas que los caracterizan y va de animales desde el bosque, la granja, domésticos y al final nos habla acerca de las profesiones que podemos, si amamos los animales qué profesiones podemos estudiar que tienen que ver con ellos por ejemplo, el veterinario el cuidador de animales el peluquero el zólogo socténico y algunos personajes inspiradores no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones lo que nuestro el los que